Luz verde, llueve, mira como arde, lo prendo, lo enfoque, mi cielo, contraste No sé qué, no sé cuánto, no me conoces, yo chavales, tengo visiones Dijo mi hombre, D.E., ya no esperes que esto cambie, coño, créeme, vivo en parques de muchas ciudades ¿A cuánto va el kilo de cobre? No sabes na' ¿A cuánto va esa mierda, Lauren? Me acuerdo de mi caja de juguetes, de aquel pajo que tuve, de Andrés Montes La vida imparte, primo aprende, lo bueno se pierde, nunca primo lo malo, se deja si se puede Va pa' mis hermanos, haciendo lo que deben, aguantan la presión y buscan chele Y es por la noche lo que no se imagina nadie, desde la última ventana con luz del bloque El crimen está ahí abajo, pa'l que lo coja, con lo que tengo me lo dio la calle Con lo que me ha tocado pa'lante, haciéndolo por mí, por mi mami, por mi madre Life so bitch, soldado street mili, salto desde el espacio como ese hijoputa Galaxia, ya nunca engaño a ningún guiri, you know what I mean, a otra cosa baby Toque billetes pa' luego aprender mates, que venga aquí el hijo del presidente Misma pinta, problemático, busca salidas, a ti te escucho cuando voy al dentista Mi palabra jo, smoke pa'lante, con lo encima me ha negado esto galante Pana, pequeña la vida, solo es buscar billetes, el plan de Arbe, puro sacrificio como Carmine Vida puta, quemado no venta mil en nada, llámala la pasta que hay abajo andando sola El crimen está ahí abajo, pa'l que lo coja, todo lo que tengo me lo dio la calle Con lo que me ha tocado pa'lante, haciéndolo por mí, por mi mami, por mi mami, por mi mami, por mi mami Con la Cruz, 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 pulz, 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 pulz Mie, chiu ¡Gracias!